Otro de los efectos fisiológicos controlados por las hidroelinas es la promoción de la germinación y la ruptura de la dormición. Esto es algo que ya se ha visto en la unidad de germinación. Las hidroelinas estimulan la germinación ya que en la capa de la neurona promueven la expresión de determinados genes que conducen a la síntesis de enzimas hidrolíticas, como por ejemplo las alfa-amilasas que van a degradar las sustancias de reserva y promover de esa manera la germinación de las hermanas. También hemos visto que participan en la teoría ácido, por lo tanto es notrio saber o destacar que estimulan la elongación celular. Asimismo promueven la ruptura de la dormición cuando esta dormición es impuesta por inhibidores en el embrión. El inhibidor en cuestión es el ácido abscífico y la aplicación de hidroelinas rompe el balance entre el inhibidor y el promotor. Al aumentar la concentración del promotor se rompe la dormición y se estimula la germinación. Asociado con esto vamos a encontrar que las hidroelinas inducen la brotación de tubérculos y de bulbos y asimismo rompen la dormición de este tipo de estructuras. Esta dormición puede ser en yemas tanto de tubérculos en uso de algunos bulbos como también las yemas de árboles y pueden llegar a suplir requerimientos de luz y de frío. También a través de cambios en la relación entre el promotor y el inhibidor. Como verán hay mucha relación generalmente antagónica entre el ácido tergibélico y el ácido abscífico. En cambio con las auxinas, sobre todo acá en la elongación celular, hay una interacción positiva, un sinergismo. Otro de los efectos fisiológicos comandados por las hidroelinas es que promueven el cuajado y la maduración de los frutos. ¿Cómo es que consiguen esto? A través de la promoción de la germinación del grano de polen y a través de la promoción o el estímulo en el desarrollo del tubo polémico. Por lo tanto están favoreciendo a la fecundación de los baños. También participan en el desarrollo de frutos partenocárticos como por ejemplo la mandarina en cojo. Como ya hemos visto también en otros prácticos las hidroelinas están involucradas en el proceso de transición floral específicamente en las plantas de día largo. Las plantas de día largo requieren días más largo de un determinado umbral crítico para promover la transición floral a través de un cambio en el balance fotoestacionario. Ese balance fotoestacionario próximo a 1 es decir donde predomina el fitocromo activado induce a la síntesis de hidroelinas que conjuntamente con las antesinas forman ese florigen el cual será inductivo para la exploración. Una aplicación exógena en hidroelinas da por sentado todos los pasos previos de hacer vernalización o incluso el requerimiento fotopedilógico. ¿Cuáles son las aplicaciones agronómicas que podemos dar a las híberelinas? En floricultura son bastantes. Se utilizan fundamentalmente para alargar los tallos de flores de corte y de esa forma mejorar la calidad de los flores de corte. Se puede incrementar el tamaño de las flores y las hojas mejorando de esa forma la calidad del producto. En plantas de día largo pueden inducir la floración como dije en el diapositivo anterior. La aplicación de hidroelinas da por sentado todo lo que es requerimiento lumínico y balance fotoestacionario. Es decir podemos obviar todos esos requerimientos, saltearnos los requerimientos de luz, saltearnos los requerimientos del balance fotoestacionario y directamente aplicar la híberelina conjuntamente con la antecina van a promover la transición floral. Cuando el requerimiento en las plantas de día largo es cuantitativo se puede reducir el tiempo hasta flotación. Se puede inclusive favorecer la germinación de algunos bulbos o semillas de plantas ornamentales como también superar el reposo de las yemas de semillas, de bulbos o incluso de algún tubérculo en alguna planta de flor. Acá vemos algunas fresias, lilium y los lisian, que son todas especies que pueden encontrar en el invernadero de floricultura que está en el campo experimental de nuestra facultad. En cuanto a la germinación se pueden utilizar las hidroelinas, incluso se utilizan en la industria cervecera para promover la germinación de las cebadas cerveceras, mejorando de esta forma la producción de malta, que es un paso previo para la fermentación. También se utilizan las hidroelinas para romper la adornición cuando esta es impuesta por inhibidores en el embrión. Y también puede suplir requerimientos de luz en semillas fotoblásticas positivas, como es el caso de la lechuga, la lechuga gran rapid, o bien en semillas de tabaco. Se puede promover la elongación de los entrenudos o bien el crecimiento del tallo en caña de azúcar, mayor elongación de los entrenudos en caña de azúcar, implica una mayor concentración, mayor producción de azúcar. En uvas de mesa, la que promueve el crecimiento del escobajo, el escobajo es el ramillete, que permite una mayor separación entre las uvas, con ello se consigue una mayor aireación, es decir, una menor condensación de humedad, y con ello una menor proliferación de ambos patógenos, especialmente vaotritis. También puede promover el crecimiento del tallo en alcachofa, como así también una mayor crecimiento del pescello en apio. Se utilizan para romper la dormición en cubérculos de papa, horticultura, y también se utilizan en programas de mejoramiento genético para promover la floración. En el caso de las gimnospermas, se utilizan para inducir una floración precoz, y en el caso de las calabazas, se utilizan para el desarrollo, un mayor desarrollo de flores masculinas. ¿Por qué de flores masculinas? Pues son programas de mejoramiento genético, donde se utilizan para hacer cruzamiento, y con ello obtener calabazas híbridas. Con respecto a los inhibidores del crecimiento, vamos a tratar el primer grupo, que son los retardantes del crecimiento. Los retardantes del crecimiento son un grupo sintético, es decir, que las plantas no los producen. Pasan su acción debido a que inhiben la síntesis de gibralina endógena. Por lo tanto, van a inhibir el efecto que produce la gibralina sobre la elongación del 31. Por lo tanto, van a provocar enanismo en las plantas, como se ve en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el efecto fisiológico principal que ocasiona los retardantes del crecimiento? Provocan enanismo, es decir, una reducción en la elongación de los entrenudos. Algo parecido a lo que causaba un DIF negativo, o bien la técnica del pulso de manera fresca. Los retardantes del crecimiento van a reducir la gibralina endógena, por lo cual no se va a producir el crecimiento caulinar de manera normal. Solamente se va a ver afectado el crecimiento del tallo. El resto de los órganos, hojas, flores, frutos y raíces van a crecer absolutamente normal. Solamente se va a ver afectado el proceso de elongación del tallo. ¿Cuáles son las aplicaciones agronómicas? Y por supuesto que se va a reducir el tamaño. Entonces hay una reducción de la altura y un adelanto de la floración en plantas ornamentales. De esta manera se pueden obtener plantas más compactas y por lo tanto más vistosas, con un mayor valor comercial. O con mayor aceptación por parte de los clientes. Aquí lo que se ve es una planta a la cual se le ha aplicado, un geranio, a la cual se le ha aplicado dosis creciente de retardantes del crecimiento. Por lo tanto lo que vemos es una reducción cada vez más intensa de la altura. Aquí abajo vemos algunos de los retardantes del crecimiento. Hay muchos, pero se mencionan los más conocidos. El CCC, Oplormelquat, el B9, el Aalar, el Daminosida, el Paclobutrasol. Son todos retardantes del crecimiento. Y recordemos que todos los retardantes del crecimiento son productos sintéticos. Como son productos químicos o de síntesis química, es necesario tener ciertos cuidados en cuanto a la dosis y al momento de aplicación. Aquí vemos un exceso de dosis, lo cual se ve como una sintomatología bastante particular. En planta de geranio. En cuanto a Adelpha, un exceso de este producto ocasionaría un achaparramiento e incluso una deformación tal vez de la planta. En esta oportunidad, en Gerbera, vemos que hay un achaparramiento por una eficacia excesiva de la planta. En la cual hay tallos de flores extremamente cortos o bien una ineficacia en el producto por un mal momento de aplicación. La próxima fitohormona a tratar es el etile. El etile no tiene la particularidad de ser la única fitohormona gaseosa. Al ser un gas, difunde el adnoce. Además tiene la particularidad de ser autocatalítico, es decir, de estimular su propio síntesis. Además, es estimulado por la tasa respiratoria. Mientras mayor es la tasa respiratoria de la planta, del individuo o del órgano, mayor es la producción de etile. Se sintetiza generalmente en hojas y órganos senescentes, es decir, próximos a la muerte. Además, se sintetiza en flores abiertas, frutos en maduración y semillas en germinación. ¿Cuáles son los principales efectos fisiológicos controlados por el etileno? El principal que vamos a tratar en este momento es que estimulan la senescencia o la muerte del vegetal. Promueve la muerte prematura de flores, la caída de pétalos e incluso la apertura anormal de flores. Entre otros efectos negativos y que atentan contra la calidad comercial de, por ejemplo, flores de corte o bien de plantas. Promueve el marchitamiento de las flores. Por ello, se deben proteger a las flores de todas fuentes de etileno, tanto en el almacenamiento como así también en el transporte de los productos. En poinsettia, las hojas tienden a emitir etileno cuando se rozan y como consecuencia se producen crecimientos irregulares de las hojas, lo cual se conoce como epinastias foliares e incluso se puede ver en los pétalos. Las epinastias son deformaciones de hojas pétalos, los cuales se forman o tienden a formarse una especie de gancho curvo hacia abajo. No todas las flores responden de igual manera frente al etileno. En algunos casos, concentraciones muy bajas de tan solo partes por millón pueden ser suficientes como para causar daños irreparables en las flores. Algunos ejemplos, los ceabeles, unas pocas horas de exposición a 20 partes por millón de etileno, son suficientes para que aparezcan los primeros síntomas de senesencia. La rosa, la mayoría de las especies son sensibles incluso a 20 partes por millón de concentración de etileno. La gipsófila, que es esta que tenemos aquí, también es sensible al etileno. Las horquillas tienen sensibilidad diferencial dependiendo de la variedad. Hay que tener en cuenta algunos aspectos referidos a la senesencia folera. Las flores abiertas producen mucho más etileno que los pimpollos. Daños físicos en tallos y hojas aumentan la síntesis intestinal. Generalmente el etileno también está asociado a la fisiología del estrés de la planta. Por lo tanto, cualquier condición que genera estrés en el vegetal estimularía la síntesis de etileno. Algunos hongos y bacterias también pueden producir etileno. El ataque de ácaros e incluso áfidos también pueden producir una mayor síntesis de etileno. Es decir, todos aquellos factores bióticos que estén afectando a la planta provocan la síntesis de etileno. ¿Cuáles son las aplicaciones agronómicas que tienen? Y fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que hay que controlar el etileno en las cámaras del nacionamiento para disminuir la senesencia floral y prolongar la vida útil de las flores de corte. De esta manera se disminuyen las pérdidas en pos cosecha. ¿Cómo podemos controlar las condiciones de la cámara? Atendiendo lo que dijimos anteriormente, hay que reducir la temperatura. Al reducir la temperatura se disminuye la tasa respiratoria de la flor de corte o de la planta y con ello se disminuye la síntesis de etileno. También se debe reducir la concentración de oxígeno o bien aumentar la concentración de dióxido de carbono. De esta forma afectamos a la tasa respiratoria. Si aumentamos la concentración de dióxido de carbono disminuimos la tasa respiratoria. Ya que se estaría eliminando el sustrato clave para la respiración que es el oxígeno. Hay otras formas de controlar que son medidas más bien culturales. Por ejemplo, si decimos que las flores abiertas sintetizan mayor cantidad de etileno. Hay que separar los pimpollos de las flores abiertas. No ponerlas en la misma cámara de almacenamiento. Otra forma es evitar daños en flores, callos y hojas. Como así también evitar la proliferación de plagas en general. Con esto vamos por terminado a la serie de videos referidos al segundo práctico de la materia. Ahora damos inicio a la resolución de actividades. Para ello es altamente recomendable la participación en el foro para ir discutiendo y resolviendo de manera colectiva las actividades de transferencia propuestas para este práctico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.